Bueno, yo creo que hay... Es una pregunta difícil de responder porque hay el mismo machismo en los medios de comunicación del que hay en la sociedad. Yo creo que los medios no son algo distinto al resto de los... Los medios son, además de un negocio, un lugar de trabajo, por tanto, un lugar de trabajo en el que hay jerarquía, en el que se pasan muchas horas en las relaciones. Por tanto, en un sitio así hay una interacción entre las personas que trabajan allí, y los jefes y los subordinados, y por tanto, pues yo creo que no hay más ni menos que en el resto de los sectores sociales. Es verdad que en el caso de los medios se da una circunstancia especial, que yo creo que también se da en otros sitios, que es que en los últimos diez, quince años, de las mujeres, las periodistas mujeres, se han incorporado a las relaciones de forma masiva. de tal manera que en la redacción del mundo, pero yo creo que también en otros medios, hay una mayoría de mujeres en la base. O sea, en el periodismo diario, tanto trabajando en la redacción como trabajando fuera, buscando noticias que son efectivamente la mayoría de las periodistas de la base son mujeres, y desde luego eso no tiene su correlato ni tiene su relación con el número de puestos directivos que ocupan mujeres. Esto es una realidad en los medios cuyas causas son variadas, y una de ellas, evidentemente, es el machismo. El machismo en el sentido, considerado en el sentido de, a la hora de hacer una renovación en los puestos directivos, nunca pensar que pueden ser ocupados por una mujer. Es el tipo de machismo. Solo hay una mujer como jefe de sección y no hay ninguna mujer en la dirección, como directora junta ni como subdirectora. Bueno, a ver, yo creo que esta realidad, que es así, que no es distinta del resto de los periódicos, porque en ningún periódico nacional hay una mujer en la dirección, y hay muy pocas mujeres en los staffs de todos los diarios, el mundo en ese sentido no es una especie. Bueno, yo creo que esto tiene varias causas. La primera, yo creo la principal, es una especie de inercia, según la cual el establishment, la idea fuerza que lleva a nombrar directivos en las empresas, por definición no se les ocurre a ninguna empresa pensar en el factor mujer a la hora de nombrar un director, un subdirector o un director adjunto. No se les ocurre por muchas cosas. Primero, por una inercia masculina. Segundo, porque hay muy pocas mujeres en los puestos directivos que puedan optar. Es decir, es muy difícil pasar de ser redactora normal a su director. O sea, tienes que hacer unos estadios intermedios. Primero ser redactor, luego ser jefe de sección, luego ser redactor jefe. Pero, esto, y ya te he dicho que la mayoría de las mujeres son redactoras de la base. Nunca, 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 nunca. Jamás. Jamás. Ni me lo han dicho, ni yo jamás, ni yo jamás le he dejado al director leer la columna que yo iba a escribir, tratarse de lo que tratase. Solamente hay una excepción. En estos años que, en los años que llevo escribiendo, solo hay una excepción, en la que efectivamente, no consulté, simplemente comuniqué al director y le envié la columna que lo escribí. Y fue a propósito del ERE, del último ERE. El director era David Jiménez. Y yo escribí un artículo sobre el periódico y sobre nosotros, sobre los trabajadores y sobre el ERE. Era un artículo duro con la propiedad ahí, con la cinista, en el que reivindicaba la dignidad de nuestro periódico, la dignidad de nuestro trabajo, la historia de nuestro periódico y la dignidad de mis compañeros que iban a ser despedidos. Se lo mandé, no con ánimo de decirle si lo puedo publicar o no. Simplemente quería decírselo para que supiera lo que se iba a encontrar en mi periódico del día siguiente. Y yo se lo mandé y él simplemente me contestó diciendo pues yo preferiría que no lo hubieras escrito, pero... Vale, me doy por enterado. O sea, creo que esto nos viene bien, pero no puedo decirte nada, no puedo censurar nada. Gracias. Gracias por ver el video.